¿Qué es la clase de trombosis de anosa profunda y procedimientos intervencionistas? La anatomía, la fisiopatología, los estudios de imágenes que se usan para diagnosticar la trombosis de anosa profunda y sus complicaciones, el tratamiento que podemos dar específicamente en el área de intervención y las complicaciones. Bueno, iniciando con la anatomía, pues sabemos que la trombosis de anosa profunda se da mayormente en los miembros inferiores, aunque podemos observarla en el sistema venoso de todo el cuerpo. Pero, enfocándonos en los miembros inferiores, pues el sistema venoso se va a dividir en un sistema profundo y en un superficial. El sistema venoso profundo se va a encontrar profundo a la fascia y proporciona el drenaje venoso de los músculos, siendo que el sistema superficial se va a encontrar superficial a la fascia y va a drenar la microcirculación de la piel. También tenemos las venas perforantes, las cuales van a atravesar la fascia y van a comunicar ambos sistemas. Todas las venas tienen válvulas que son unidireccionales y que nos van a prevenir que haya un reflujo del flujo sanguíneo que debe de ir siempre en dirección hacia el corazón. Los vasos principales del sistema venoso superficial son la vena safena mayor y sus accesorias, la anterior y la posterior, así como la vena safena menor, que también va a drenar en la vena poplitea. En el sistema venoso profundo tenemos que la vena poplitea se va a convertir en la vena femoral. Esta va a confluir con la vena safena mayor para formar la vena femoral común. Y pues a nivel de la pierna tenemos las venas tibiales anteriores, posteriores, las peroneas que vienen en pares. Y también tenemos las venas gastrocnémicas y la vena solea que van a drenar en la vena poplitea. También tenemos las venas pélvicas, las cuales van a ser de gran importancia porque generalmente la trombosis venosa profunda va a extenderse de manera proximal. Entonces, si el lugar principal en el que vamos a ver esta patología va a ser en la vena femoral común y en la vena ilíaca externa, pues las siguientes venas que van a ser afectadas son las venas que se encuentran en esta área. Tenemos que las principales son las venas ilíacas internas, externas y las comunes, y estas van a drenar en la vena cava inferior. Y hay un dato que es bueno recordar es que la arteria ilíaca común derecha se va a encontrar superpuesta sobre la vena ilíaca común e izquierda. Esto a veces causa compresión de la vena y la compresión, como vamos a ver más adelante, es uno de los factores que nos pueden predisponer a la trombosis. Bueno, entonces para revisar algo de la diseropatología, primero vamos a revisar la hemodinamia del sistema venoso. Sabemos que el sistema venoso se encarga de regresar la sangre al corazón. Las características de los vasos de cada área del cuerpo van a depender de la cantidad de sangre que llevan, pudiendo aumentar su diámetro si tienen una gran cantidad de sangre y disminuir o colapsarse en caso de una disminución de la misma. Esto nos habla de la capacitancia que conocemos de las venas y la razón por la que estas tienen características compresibles en comparación con las arterias. De esto nos va a facilitar también que cambios agudos en el volumen sanguíneo se puedan ver compensados por las características de las venas. En lugar de que tengamos ya repercusiones clínicas o sistémicas, los mismos vasos van a prevenir que esto sea ya algo significativo. Del 60 al 80% del flujo sanguíneo se va a encontrar en el sistema venoso y más del 25% de ese 60% se va a encontrar en las venulas poscapilares. El otro 25% se encuentra aproximadamente en los vasos viscerales. La velocidad del flujo sanguíneo del sistema venoso se va a ver condicionado por múltiples variables, como puede ser la posición del paciente, la temperatura corporal, la presencia de que haya estado en actividad de manera reciente. Por eso es importante conocer el estado del paciente en el momento en el que se está haciendo una valoración, porque pues eso puede ser muy variable. También tenemos que la presión en el sistema circulatorio se va a ver, como ya sabemos, de manera principal por el bombeo del corazón. Entonces esa presión se va a ir disipando en el sistema arterial, llegando a tener a nivel de los tobillos en el sistema venoso alrededor de 90 y 110 milímetros de mercurio y llegando a la presión que ya conocemos auricular, que es de 5 milímetros de mercurio. En un paciente que está en supino, tenemos que la fuerza de la gravedad se va a ver neutralizada. En ese caso, pues no va a existir esa fuerza que nos va a provocar el reflujo que ya conocemos por la cual existen las válvulas. Entonces aquí tenemos los cuatro factores que nos van a proporcionar un retorno venoso efectivo, que es la bomba central, que vendría siendo el corazón, que es la que, como ya mencioné, nos da la presión para que la sangre se mueva a través del sistema, y esa presión, como ya mencioné, se va a perder principalmente en el sistema arterial. Tenemos el gradiente de presión, el cual va a generar que exista todavía el movimiento. Tenemos la bomba periférica, que es la bomba muscular, que nos va a ayudar a la compresión de las venas periféricas y nos va a ayudar al retorno. Y las válvulas competentes que nos van a impedir que haya un reflujo del flujo de manera inferior. En cuanto a la fisiopatología de la trombosis venosa profunda, pues el lugar más común del desarrollo de los trombos es en las venas gastrocnémicas y en las venas óleas. Sin embargo, como ya hemos visto en otras clases, estos trombos pueden ser de un tamaño tan pequeño que no generan alguna secuela significativa en el paciente. Entonces, por eso mencionamos que la patología que observamos en las venas femorales, en las venas ciliacas, es la que nos va a causar una repercusión más importante. En la fisiopatología tenemos que el flujo se va a volver turbulento en la topografía de las válvulas y esto va a facilitar el depósito de las células en las mismas y la formación de los trombos. La compresión muscular generalmente nos ayuda a que esos depósitos se movilicen y entonces impedir que se mantengan ahí y que ya inicie verdaderamente la formación del trombo. Pero pues en pacientes inmovilizados esto pues no va a existir, no vamos a tener el bombeo de la compresión muscular, entonces los depósitos ahí van a permanecer. Entonces, esos depósitos junto con un daño endotelial, que es otra de las causas en la que nos puede condicionar a una trombosis venosa profunda, va a iniciar la coagulación que ya conocemos. El trombo en este caso generalmente va a crecer hacia el centro del vaso y va alternando capas de fibrina y de glóbulos rojos entre las capas de las plaquetas que se van a ir formando ahí. El flujo alrededor del trombo, así como alrededor que lo veíamos en las válvulas, va a ser un flujo turbulento y cada vez va a ir disminuyendo más su velocidad hasta que eventualmente el mismo trombo va a ocluir la totalidad del vaso y en este caso el trombo va a crecer hacia las venas tributarias y de manera proximal, como ya lo había mencionado. Entonces, una de las partes más importantes es la organización y la recanalización del trombo. Cuando el trombo ya se organiza y ya se adhiere a la pared del endotelio es cuando ya se habla de que este trombo ya no tiene el mayor riesgo de embolizarse. El trombo se va a adherir a la pared del endotelio, se va a activar una respuesta inflamatoria y va a ocurrir el proceso de organización, lo cual va a hacer que el trombo se retraiga y va a ser reemplazado por tejido fibroso. Eventualmente puedo ocluir una recanalización del mismo trombo y vamos a tener a veces un flujo a través del mismo, pero eso no siempre es muy común. Cuando ya existe una recanalización y podemos tener flujo a través de ese mismo vaso, va a haber una destrucción de las válvulas. Esta es la razón por la cual una trombosis venosa profunda nos va a dar como complicación una insuficiencia venosa. Y bueno, como ya mencioné, el momento de mayor riesgo de embolización es antes de la organización, lo que se le llama todavía un trombo flotante. Posterior a este ya se va a encontrar adherido a las paredes y es mucho más complicado que esto ocurre. Bueno, la tridad de bicho ya la conocemos. Son las causas que nos pueden generar o que nos van a proporcionar una trombosis venosa profunda. Tenemos el daño endotelial, que son los cambios en el epitelio del vaso. Tenemos la éstasis venosa, que son los cambios en el flujo de la sangre. Y tenemos la hipercoagulabilidad, que son los cambios en los componentes de la sangre. Entonces, una alteración en cualquiera de estas tres o en las tres son las que nos van a facilitar un desarrollo de una trombosis venosa profunda. Y bueno, esas mismas que ya mencioné son las que nos van a poder entender, ayudar a entender los factores de riesgo. Que pues ya sabemos que hay múltiples factores de riesgo para el desarrollo de la trombosis venosa profunda, pero la mayoría de ellos se van a poder englobar en estas tres categorías. La más conocida de todas es la inmovilidad. Y pues este puede ser por muchos casos en pacientes que tengan secuelas de BC y que ya se encuentren postrados en cama, en pacientes que vayan a estar en algún procedimiento quirúrgico y que vayan a tener que estar inmovilizados en cama por un periodo temporal. Pues en estos casos, como ya mencioné previamente, no va a haber la compresión muscular que nos proporciona la bomba muscular. Entonces, los depósitos de esas células se van a quedar en las válvulas y eso va a facilitar el desarrollo de los trombos. También tenemos la obstrucción, que también había mencionado previamente, que nos va también a facilitar el desarrollo de una trombosis venosa profunda. Esto pasa, por ejemplo, en casos en pacientes que tienen una masa pélvica, esa masa va a generar compresión de los vasos y de la misma manera que una válvula te genera el depósito de células, la compresión de un vaso también va a condicionar que se estén depositando las células en ese mismo vaso. Entonces, el depósito de células facilita el desarrollo de un trombo, igual que en la inmovilidad de los pacientes. Y por último, tenemos los factores de riesgo sistémico, los cuales son múltiples. Estos generalmente se dan tanto a una combinación de las otras causas como a los cambios en la composición de la sangre que nos pueden hacer que la sangre sea más viscosa, los procesos infecciosos, neoplasias. Eso nos va a condicionar trombosis de otros vasos. Generalmente, eso lo vemos en vasos viscerales, como en el caso de la pancreatitis, que nos va a condicionar como complicación la trombosis de la vena esplénica. O en casos de neoplasias, que vamos a ver que los vasos adyacentes siempre tenemos que valorarlos por una mayor predisposición a la trombosis. Y bueno, pues los síntomas de la trombosis venosa profunda en miembros inferiores, pues pueden ser muy vagos. En la mayoría de los pacientes, esta enfermedad cursa de manera sintomática, pero pues en algunos casos sí podemos valorar algunos signos o síntomas que nos van a poder ayudar al diagnóstico. Ya conocemos lo más clásico, que es el aumento del volumen, que en su mayoría va a ser unilateral y asimétrico. En muchos pacientes, ahí vamos a ver que la trombosis se va a dar de manera bilateral. Entonces, en ese caso, pues hay que tomar en cuenta que hay que valorar ambos miembros como si fueran parte de la misma patología. También está el signo de Hohmann, que es el dolor a la dorsiflexión. No es algo que sea muy específico y muchos pacientes en reposo lo van a tener aunque no tengan trombosis venosa profunda. Vamos a ver cambios locales, como son el cambio de la temperatura, el cambio de color, el cambio de la textura de la piel. Y como ya mencioné previamente, pues los síntomas van a progresar de manera aproximada. Entonces, es posible que vayamos a ver, como ya mencioné, que el lugar más común de trombosis venosa profunda es en las vanas gastrocnémicas. Pues vamos a ver en esa área un aumento de volumen. Generalmente, los pacientes no se tratan de manera inmediata. Va a ir progresando de manera proximal. El musgo ya lo vamos a ver aumentado de tamaño. Lo vamos a ver con todas estas características que ya mencioné. Y es cuando generalmente ya empieza a haber un intento del paciente de encontrar la causa de sus síntomas. Y pues bueno, vamos a ver los estudios de imagen que podemos utilizar para hacer este diagnóstico. La ACR nos maneja que en pacientes que se les sospecha de trombosis venosa profunda en el brio inferior, el ultrasonido Doppler es el que es el más apropiado. En otros casos también podrían ser apropiados una venografía por tomografía o por resonancia, pero una valoración inicial siempre debe hacerse por el ultrasonido. Y bueno, en la clase con el Dr. Nervos la semana pasada, ya valoramos con mucha extensión el protocolo de la trombosis venosa profunda. Entonces, lo voy a mencionar de manera rápida aquí. Y pues bueno, es un estudio que hacemos demasiado en este hospital. Muchos pacientes están aquí postrados en cama y vienen con esta sospecha clínica. En el ultrasonido vamos a valorar la integridad de los vasos, pero lo más importante es que vamos a valorar su comprensibilidad. Entonces, se toman en el protocolo normal, conociendo que primero debemos valorar la extensión de los vasos de manera longitudinal, luego ya de manera axial, vamos a tomar dos imágenes comparativas, en una con compresión, otra sin compresión. En la imagen con compresión, el vaso debe comprimirse de manera completa. Un vaso que tenga una compresión parcial, podemos llegar a pensar que hay algo ahí, aunque no sea un trombo que está ocluyendo completamente la vena, pero sí algo que está impidiendo que se comprima completamente. Eso lo vamos a hacer con la completa longitud de la vena femoral y la vena poplitea, con intervalos aproximadamente de un centímetro entre cada compresión, varía dependiendo de la literatura, cada cuánto te dicen que debe de ser el intervalo, pero debe ser una valoración bastante completa y que se realicen esas maniobras de compresión en la vena femoral y en la vena poplitea. Aquí puse un ejemplo de cómo se vería una normalidad en este estudio. Podemos ver en la imagen de la izquierda, tenemos la vena femoral y aquí menciona que es una imagen sin compresión y la contralateral tiene compresión y vemos que no hay compresión de la vena femoral. Se mantiene del mismo diámetro e incluso podemos ver en su interior una imagen ecogénica, heterogénea, que pues podría corresponder con el trombo. Que corresponde con el trombo. En un ultrasonido en el cual no valoramos un trombo con las imágenes de compresión sin compresión, es importante posterior a esto realizar maniobras para una valoración más completa. Se hacen múltiples maniobras, pero las más importantes es la maniobra de la compresión distal, en la cual pues esto nos puede ser, ya sea si el paciente es cooperador y nos ayuda haciendo una dorsiflexión, vamos a poder ver una diferencia en el patrón del espectro y si el paciente no nos ayuda, tenemos un paciente que no puede realizar esa dorsiflexión, podemos pedir ayuda a alguien más para que nos realice una compresión distal a nivel de la pierna, nos va a servir para el mismo. En el caso de esta maniobra, se va a utilizar para valorar la presencia de una trombosis proximal. También tenemos la maniobra de valsalba, en la cual le vamos a pedir al paciente que haga un esfuerzo, que puje, y en el caso nos va a ayudar a valorar la presencia de una insuficiencia venosa, que como ya mencioné, muchas veces va a ir de la mano. De hecho, cuando realizamos un ultrasonido de insuficiencia venosa, siempre debemos de iniciar con un ultrasonido de trombosis venosa profunda, porque la insuficiencia es una complicación de la trombosis. Posteriormente, también tenemos la tomografía, que bien si no es el estudio ideal para valorar la trombosis, sí nos va a servir para ello. En otros casos, puede ser que estemos revisando una tomografía por una patología diferente y siempre es importante revisar los vasos. Claro que en una sospecha de trombosis venosa profunda, en miembros inferiores, la TAC no va a ser tu estudio inicial. Pero bueno, aquí tenemos dos imágenes de tomografía. La de la izquierda se encuentra en un corte axial, la de la derecha la podemos ver en una reconstrucción coronal. Y la de la izquierda, en la axial, podemos ver en la vena femoral, izquierda, un aumento en el diámetro de la vena. Y podemos ver en su interior una imagen hipodensa rodeada por el material de contraste con su densidad normal. Esto nos habla de un defecto llenado de la misma. Y ya en la reconstrucción coronal podemos ver la extensión completa del vaso y podemos ver cómo se encuentra este defecto de llenado desde la porción más distal que podemos valorar con esta imagen. Y pues esto ya nos habla de una trombosis venosa profunda, de una muy larga extensión. Y podemos ver cómo proximal a esta zona podemos ver el material de contraste con su densidad normal. Entonces, esa comparativa tanto con las porciones más proximales y con la porción contralateral pues siempre es necesario hacerla. También es importante mencionar que en tomografías que no tienen contraste, sí vamos a poder ver datos indirectos de una trombosis dependiendo del área en donde sea la misma. Mientras no vamos a tener el contraste que nos pueda indicar un defecto llenado, pues también vamos a poder ver el aumento de volumen e incluso a veces vamos a poder ver el borramiento de la grasa que se encuentra adyacente y esos son datos indirectos de trombosis lo que nos haría pensar que tenemos que valorar mejor esa zona con un estudio más indicado. La resonancia magnética pues no es el estudio que se utiliza generalmente para la valoración de la trombosis venosa profunda pero pues también la podemos ver y hay ciertos casos en los que la tomografía está contraindicada pues se debe realizar una resonancia en ese caso como es en el caso de pacientes embarazados y pues aquí tenemos dos secuencias de resonancia la primera es una secuencia contrastada y la segunda es una secuencia en black blood en la cual podemos ver que la sangre generalmente se ve hipointensa completamente porque lo que valora esta secuencia es el movimiento o sea el flujo de la sangre entonces en la secuencia contrastada vemos que en la misma en la vena desde la vena ilíaca externa la vena femoral e incluso en la vena poplitea del lado izquierdo pues se encuentra un defecto de llenado en relación con el contralateral que si podamos ver el área de contraste y eso se confirma en la secuencia black blood en la cual vemos que en esa misma vena no existe una pues una captación del movimiento que es lo que nos habla de la secuencia black blood que en el lado contralateral pues vemos la sangre completamente negra como ya mencioné pues no es el estudio que vamos a utilizar para esta patología pero en el caso necesario si lo podemos valorar bueno vamos a revisar el tratamiento que es la parte que más nos compete a nosotros en el área de radiología intervencionista en la secuencia esclados los dos ejemplos que pusiste no sé si lo ha habido paciente no si te das cuenta es del lado izquierdo entonces a veces no te piden el estudio como para hacer diagnóstico de la trombosis sino la sospecha por cual pudiera ser del lado izquierdo la trombosis ¿qué pensarías tú en ese punto de que es el lado izquierdo la trombosis porque el lado derechito eso debería y es como una patología muy específica entonces ya lo hemos visto en clases ¿alguien? 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 sí un síndrome de Meiton que es una obstrucción y que es característico del lado izquierdo entonces siempre que hay una trombosis de la izquierda pues la celica puede hacer el diagnóstico de trombosis pero es importante descartar esa estenosis por parte de la arteriaca derecha entonces pues yo pienso que estas imágenes las tomaron más que nada para ver la posibilidad de la luz ok gracias doctor y bueno vamos a ver el tratamiento y vamos a iniciar con un caso si hay un compañero de segundo año que me puede ayudar por favor ¿qué es un paciente cursando paciente cursando el marzo de 14 semanas de gestación a poder presentar dolor durante la extremidad inferior derecha ok con la lectura del caso me me hace pensar inicialmente en lo que nos han estado repitiendo a lo largo de la clase que la compresión este de las de las estructuras venosas nos puede predisponer a a la formación de un trombo nos mencionaste masas pélvicas que pudieran estar comprimiendo las venas iríacas o la venacaba en este caso pues no sería una masa pero puede ser el el producto lo que está causando la compresión vemos un ultrasonido en escala de grises de protocolo de trombosis en el tercio superior de la vena femoral derecha ok no están a otro lado sin compresión ni con compresión pero este es el lado sin compresión y este es el lado con compresión donde vemos este la falta de compresión de la de la vena femoral este aquí está vena femoral arteria femoral y vemos que adentro de la vena femoral hay una imagen hiperdent hiperdent heterogénica perdón heterogénea este desde la imagen sin compresión y después en la imagen con compresión seguimos viendo la misma imagen y vemos como el el tamaño de la de la vena no cambia este en comparación con el con el de sin compresión lo que nos indica que puede ser que es el trombo la imagen que estamos viendo y pues nada aquí me gustaría ver la extensión este hacia distal muy bien muchas veces el edema que se que condiciona la presencia del trombo dificulta el estudio y hace que sea más difícil identificar las estructuras pues más profundas como la vena femoral pero aquí nos están rotulando arteria femoral y vena femoral y vemos seguimos viendo como la la imagen de esa perdón ecogénica que veíamos en el en la en la imagen anterior persiste y persiste en el mismo grosor la vena femoral en ambas imágenes sin compresión y con compresión que es lo mismo que sucede en el tercio inferior que aquí se ve un poquito mejor la definida la vena aquí está y vemos como no cambia su grosor en la compresión seguimos viendo la imagen ecogénica en el centro entonces ya vemos que el trombo se extiende desde el tercio superior al menos hasta el tercio inferior de la de la vena femoral derecha podemos ver la poplite hay una imagen más ok muy bien de la poplite igual este vemos la la vena poplite que en este caso es superficial a la a la arteria ya en perdón no en este caso sino ya es superficial a la arteria este y seguimos viendo la imagen ecogénica en el centro y cómo no cambia su diámica este ok en este caso ajá ya confirmaste tú la sospecha de la de la trombosis venosa profunda y tienes una paciente embarazada con una venosa venosa profunda que tiene una extensión muy larga en la extremidad este por la situación de la paciente que se encuentra cursando con un embarazo complicado pues quieres valorar este hasta dónde se puede extender la patología haría una revisión contralateral también este con el embarazo ok este bueno en este caso la valoración se realizó en el momento del estudio del lado este contralateral no tenía afectación pero pues la paciente se encuentra en una situación de un embarazo complicado entonces tienes que continuar con la valoración que más le podrías pedir ok pues mira normalmente si pensáramos que tiene una que tiene una trombosis que todavía se extiende hacia más proximal este pedíamos una tomografía pero está embarazada y ahorita pues tiene una resonancia entonces voy a decir que una resonancia pues porque no la podemos rabiar si a este paciente se le hizo una resonancia son varias imágenes pero si quieres empezamos con esa ok estamos viendo una resonancia en T2 y a la altura de de las venas ilíacas comunes donde veo un defecto de llenado en la ilíaca común del lado derecho ok aquí está vemos la luz normal hiperintensa y el defecto de llenado hipointenso en el interior ok todo un corto más proximal ok estamos ya a la altura de la vena cava y seguimos viendo de la vena cava inferior donde seguimos viendo el defecto de llenado en el interior de su luz y alrededor la luz la luz normal del vaso ok otro más proximal ok seguimos viendo el defecto de llenado allá a la altura de los riñones es un trombo que se extiende entonces desde la poplitea hasta la vena cava inferior y pues aquí por último una reconstrucción en coronal donde igual vemos el el defecto de llenado desde la cava y no se lo ve nada ok entonces en esta paciente ¿qué tratamiento le darías tú? creo que es el paciente desde marzo este lo correcto sería ponerle un filtro en la vena cava en la vena cava inferior para prevenir que ese trombo vaya vaya a ser un émbolo y vaya a causarle un trombolismo pulmonar ok entonces sabemos que el tratamiento de este indicado para una trombosis no se profunda inicialmente siempre van a ser anticoagulantes en pacientes embarazadas eso no se puede realizar entonces el filtro entre embarazadas y luego cuando hay ahora gracias bueno esta nada más es una imagen aquí del procedimiento que se realizó en nuestro departamento y pues podemos ver la vena cava con este medio de contraste en su interior y pues de manera sutil que a veces no se puede evaluar de la mejor manera pero si podemos ver aquí también las imágenes más densas que nos hablan del filtro de vena cava que se le aplicó a este paciente normalmente pues un filtro de vena cava en donde es el lugar en donde se le pone al paciente en un paciente que tiene o sea sin otra patología pero que tiene patología de trombosis venosa profunda es la altura de las venas renales es justo inferior a las mismas distar a las venas porque pues eso es con el propósito de proteger a las venas renales de un embolismo en el caso de pacientes embarazadas la aplicación del filtro se pone superior a las mismas porque durante el transcurso del embarazo el útero gravido va a continuar creciendo puede causar compresión del filtro puede causar fractura ahí mismo o que haya una migración entonces en pacientes embarazadas siempre se coloca en la altura de las mandolas suprarrenales bueno entonces vamos a ver un poquito del filtro de vena cava y pues como ya mencioné el tratamiento inicial para un paciente con trombosis no se profunda pues va a ser la anticoagulación médica no en todos los casos se va a poder realizar este tratamiento porque hay pacientes que tienen contraindicaciones como en el caso de la paciente que vimos en este caso en el caso de la trombosis no se profunda para el uso del filtro vena cava pues tenemos varias indicaciones la indicación principal es una contraindicación absoluta o relativa al uso de anticoagulantes y pues el propósito de este filtro es evitar un tromboembolismo pulmonar tenemos varios tipos de filtros de vena cava que son el permanente el temporal y el retirable el permanente pues existen diferentes tipos de filtros de este mismo ya va a depender tanto de la marca como de su manera de aplicación va a depender de cada uno pero pues en este caso se utilizan para pacientes en los que sabes que la patología de la trombosis vena cava va a ser algo con lo que va a continuar y que va va a requerir esa disminución del riesgo de automboembolismo ya de manera prolongada en el caso de los filtros temporales son filtros que duran cierto tiempo nada más muchos de ellos son incluso reabsorbibles pero el problema de estos filtros es que para el momento de introducirlos en algunos de ellos es necesario dejar también el catéter con el que se o una parte del catéter con el que se pone el filtro y esto pues puede condicionar a la puede condicionar más infecciones o incluso puede ser muy incómodo para el paciente los filtros retirables son los que necesitan dos procedimientos un procedimiento para aplicarlo y un procedimiento para retirarlo son para pacientes que tienen indicaciones de pues que tienen un riesgo de un trombolismo pero que no es una patología de base pacientes que van a ya sabes que van a tener un procedimiento de una intervención quirúrgica y que nada más quieres mantener el riesgo del trombolismo pulmonar de una manera disminuida por un tiempo específico nada más y que se le pueda retirar posterior a esto es importante saber que previo a la realización del procedimiento hay que conocer la anatomía del paciente porque hay muchas variantes anatómicas que nos pueden cambiar la manera en la que vamos a abordar al paciente y pues como ya mencionamos previamente conocer la extensión de la enfermedad y pues individualizar cada paciente porque pues no todos van a necesitar el mismo tipo de tratamiento aquí tenemos un ejemplo de un paciente que tenía una variante anatómica de una doble vena cava y en el caso de este paciente se le tuvo que aplicar un filtro de vena cava inferior en ambas venas cava porque la patología de la trombosis pues se extiende por ambas bueno aquí tenemos este un es un un video con una representación animada de cómo se se coloca el filtro de vena cava en este caso pues nada más se concentra en la parte del lugar en donde se va a colocar el filtro no de la manera en la que se se aborda por parte de nosotros pero pues ya sabemos que en un procedimiento intervencionista pues debemos de conocer bien al paciente tiene que tener todos sus procedimientos previos al procedimiento como son la anestesia el aseo correcto del área y este posterior a eso pues vamos a vamos a abordar generalmente por la vena femoral o incluso puede ser por la vena yugular interna pero pues de eso va a ser muy dependiente del área en donde tenemos la patología entonces aquí tenemos este vamos a valorar por minuto sonido en la vena femoral se va a hacer el aseo se va a introducir este se va a realizar la técnica de este lío que ya hemos visto varias veces en clase y se va a introducir el contraste para valorar la anatomía que debemos de conocerla previamente lo mismo pero pues en este momento es importante hacer controles constantes por medio de la fluoroscopía para valorar lo que está pasando se va a introducir el filtro que eso va a ser de acuerdo a las instrucciones de cada de cada marca e incluso del filtro que estés utilizando se va a como ya mencioné a hacer controles por parte de fluoroscopía de manera constante y la posición final del filtro se debe confirmar por fluoroscopía posterior a ya este pasada este al cierre de la herida y pues aquí tenemos una imagen de un filtro de benacaba como podemos ver este que esta ya es posterior a la suplicación con un medio de fluoroscopía que es como debemos de valorarlo ya en un estudio en el que no se ve el contraste en el vaso que nos pueda posificar la visualización aquí tenemos el contraste en la vena y podemos ver que en este caso ya la visualización del mismo está dificultada por el contraste pero aquí lo podemos ver todavía bueno el filtro de benacaba tiene varias complicaciones puede haber errores durante el procedimiento puede haber migración del filtro como vemos en esta imagen de aquí que se encuentra el filtro en la aurícula derecha podemos tener también fractura del filtro en el caso en el que una parte del filtro se va a poder encontrar en otra vena que es también un aspecto de la migración y la más común de todas que es la trombosis en el filtro entonces es un procedimiento que se debe valorar ampliamente al paciente para ver si es un buen candidato para realizar y pues la razón por la que no es el tratamiento indicado para todos los pacientes y siempre se debe de hacer en caso de que la anticoagulación esté completamente contraindicada los otros dos tratamientos intervencionistas que tenemos para la trombosis de venosa profunda es la trombolisis y la trompectomía muchas veces estos dos procedimientos se van a realizar en conjunto el propósito de la trombolisis pues va a ser la recanalización de la sangre a través del vaso que estaba afectado y mantener la integridad de las válvulas y como ya mencioné una de las secuelas que nos puede dejar una trombosis de no ser profunda es que haya destrucción de las válvulas y nos deje con una insuficiencia venosa como una secuela tenemos que las indicaciones para trombolisis no son muy amplias generalmente siempre se va a intentar un tratamiento médico en varias ocasiones antes de requerir una trombolisis ya que puede tener complicaciones y pues así continúa haciendo un estudio perdón un tratamiento que es que va a requerir una anestesia y va a requerir una recuperación del paciente una de las indicaciones absolutas de la trombolisis es la flegmacia celuladolens que es una patología en la cual hay una trombosis de una extensión que incluso va a comprometer también la circulación arterial y si no se trata en un tiempo corto puede condicionar la pérdida de la extremidad en el caso de esta patología pues se hace una trombolisis no solamente con un acceso venoso sino también con un acceso arterial y pues también tenemos contraindicaciones para las para la trombolisis como es un esquema de eventos vascular cerebral en los últimos dos meses un sangrado activo sangrado gastrointestinal o un traumatismo o cirugía cerebral reciente como ya mencioné no es un tratamiento que se realice mucho en sistema venoso pero pues sabemos que es el tratamiento más indicado en un paciente con un EBC isquémico que llegue en un periodo de ventana pues en ese caso sabemos que es el estudio es el idealmente lo que un paciente podría recibir y aquí tenemos un video también que nos ayuda un poquito a ver cómo se realiza en este caso el video es de una extremidad superior sin embargo este se realiza más este procedimiento en extremidades inferiores este como ya mencioné es un este es un procedimiento que muchas veces se va a llevar a cabo junto con la trombectomía y en este caso pues debemos realizar como ya mencioné previamente también los pasos pre-procedimiento en la valoración de ultrasonido por la anatomía el aseo correcto del área que vamos a intervenir y la administración de la medicación correcta también posterior a esto se va a localizar la vena poplitea en caso de que sea una un abordaje palmatrombosis que no se profunda en miembro inferior se va a localizar la vena poplitea por ultrasonido y se va a producir algún catéter fenestrado por el cual se va a administrar el medio activo el medio activo que más utilizamos aquí es el artilis y este tiene una vida media de entre 4 o 5 minutos este y bueno se van a realizar controles por medio de fluoroscopía para valorar la mejoría en la permeabilidad de de la de la vena y ya confirmar un correcto flujo sanguíneo la trombectomía pues es el otro procedimiento que podemos realizar se puede hacer tanto por aspiración como mecánica y en este caso pues se usan diferentes dispositivos que nos van a dar diferentes maneras en las que van a fragmentar un trombo para poder retirarlo en la de aspiración pues se introduce un catéter a través de de una guía hasta que la punta distal se encuentre distal al trombo y se va a usar una jeringa de succión que va a fragmentar se va a adherir al este al trombo y se va a fragmentar el mismo por medio de succión generalmente se realiza varias veces si es necesario pero en otros dispositivos como es en la trombectomía mecánica existen dispositivos que durante el mismo procedimiento de la trombectomía también tienen la capacidad de administrar tanto material de contraste como agentes trombolíticos que es en el caso en el que se realiza tanto la trombolitis como la trombectomía al mismo tiempo y pues bueno la literatura que leí no especificaba si había un método que sea que tenga mejores resultados que el otro pero pues eso generalmente va a depender del radiólogo intervencionista que esté realizando el procedimiento y de las condiciones clínicas de cada paciente aquí tenemos otro caso si me puede ayudar otro compañero buenos días estamos ante es un video es una imagen entonces estamos ante una imagen o en un corte de un estudio de tomografía contrastada de esta arterial de un paciente con dolor en el musgo derecho de una semana de evolución que empeora a la leantulación y se acompaña de palidez del pie ipsilateral entonces bueno enfocándonos un poquito hacia la la parte de trombosis profunda pues comparando las dos venas femorales pues podemos observar que la vena femoral del lado derecho pues se encuentra aumentada de tamaño respecto a la contralateral en comparación además de eso pues podemos observar me parece a mí que discretamente el borramiento de la raza igual me gustaría observar un poquito más abajo para ver a ver si es el borramiento de la raza y pues bueno obviamente con la toda la clase sí nos orienta hacia una especialidad de la profesión a una formosa de este nivel no sé si tengamos una fase de más alta en este caso no se contaba con una fase venosa y el estudio no se había hecho con el propósito de valorar la atmósfera en esa profunda pero como fue una ya es durante el estudio se le realizó un ultrasonido entonces estamos ante una imagen de un ultrasonido de con doble color de la parte de la femoral derecha entonces aquí superior a la imagen podemos observar la arteria y interior podemos observar la estructura tubular que corresponde con la vena femoral y observamos una imagen ecogénica interior que nos gustaría saber si a las maneras de compresión se compren no 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 comprimía ok entonces esta por la que estábamos sospechando en el estudio de la ok entonces a este paciente se le se le consideró como una contraindicación para anticoagulación entonces se le realizó un tratamiento por parte del radiotein intervencionista te voy a poner varias imágenes en serie y ahí tú me las vas diciendo ok bueno entonces estamos observando una imagen a nivel de la fotografía de la vena en donde podemos observar el trayecto de un catéter que pues llega a esta fotografía viene su trayecto pues es desde presiones inferiores hacia más proximal en donde pues este aquí se le inyectan lo contrario ahí se ve que tiene un poquito entonces bueno si en el caso de que ya se esté inyectando contraste pues podemos observar como pues hay un defecto de nada de este nivel muy bien ok entonces aquí podemos observar un poquito mejor la pues la mafología o el trayecto de la de la vena femoral con el catéter que habíamos mencionado y pues el contraste entonces pues aquí ya se le está aplicando contraste y podemos observar como hay diferentes áreas donde el contraste bueno pues tiene efectos de llenado y bueno pues como estamos en una topografía de una vena pues en realidad el contraste debería irse hacia su proximal y podemos ver cómo está como yéndose el otro grado y bueno aquí pues esta es otra imagen de de en donde pues le están yendo medio contraste y me imagino que esto ya es otro avento porque ya sube todo el trayecto normal de la vena y bueno pues otra imagen posteriormente se fueron más proximal y este para valorar también la pues la vena ilíaca interna y pues ya por último vamos a hablar de las complicaciones de la trombosis venosa profunda existen múltiples entre ellas como ya mencioné la insuficiencia venosa y principalmente la recurrencia a la trombosis venosa profunda pero en este caso nos vamos a enfocar en el tromboembolismo pulmonar este en este caso de esta patología los trombos que van a llegar a la circulación pulmonar vienen principalmente las venas femorales y las venas ciliacas externas como ya mencioné las venas gastrocnémicas van a ser un punto de trombosis también pero los trombos tienden a ser muy pequeños como para causar una clínica significativa a nivel de la circulación pulmonar entonces este aquí tenemos la clínica pues es característica del tromboembolismo pulmonar una disnea súbita taquicnea dolor priorítico últimamente aquí en el hospital hemos visto muchos casos de pacientes post-covid que están presentando una clínica de una disnea súbita que son pacientes que ya tuvieron su recuperación de COVID entonces su disnea no se ve asociada a esa misma infección y se le solicitó un estudio para valorar un tromboembolismo pulmonar y se encuentra esa patología como ya mencioné causado principalmente por la trombosis proximal de los miembros inferiores y bueno pues es una es una de las patologías que más encontramos aquí en el hospital se puede dar como secuela de pacientes por trombosis de no ser profunda pues se da por muchos pacientes que aquí en el hospital se encuentran en cama por tiempos prolongados y tienen esa patología aquí tenemos un caso también si uno de redes me puede ayudar a comentarlo bueno tenemos indicación de un paciente postoperado de la tendencia corporal se presenta con desgracia y detenida así que no tenemos dos cuentas de una por bien contestada por seguro y bueno lo que más me llama la atención es evidentemente un defecto de llenada nivel de hiperismo derecho que es este de aquí es un que es un efecto parcial todavía alcanso a ver contraste como pasa alrededor de esa de las áreas que podemos valorar en esta imagen específica sí y pues bueno lo podemos corroborar en la reconstrucción coronal también no pero lo que más no es que a partir de eso la condensación es decente a ese nivel y en este caso este paciente venía con complicaciones posterior a una cirugía una infección vía sistémica que había condicionado un acceso pulmonar el acceso pulmonar se había comunicado con el espacio subviafragmático y había condicionado también un acceso subcapsular hepático pero en este caso queríamos valorar específicamente la trombosis pulmonar por los contenidos de la clase estos pacientes si tienen una contraindicación para una anticoagulación ¿cuál sería el tratamiento que le pudieras ofrecer? ¿se le puede ofrecer una trombolisis? tenemos indicaciones absolutas o posibles indicaciones contraindicaciones absolutas y contraindicaciones relativas ¿qué más que gustaría sobre el tratamiento que más lo que es bueno la extensión si tienen otro lado es por el poder físico parece ser sub el solo abur el solo todo es el 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 afectación común los datos clínicos el corazón Bueno, como ya mencionaron los maestros, en un paciente postoperado el tratamiento que se le da no sería una trombolisis, pero pues aquí tenemos también otras causas que nos pueden contraindicar la trombolisis, que son similares a las que ya hemos visto en el filtro Benacaba o como ya vimos previo también en la trombectomía, hemorragia intracranial, lesión vascular cerebral ya conocida, neoplasias conocidas, EBCs isquénicos menores a tres meses, sangrados activos y traumatismos canales encefálicos menores a tres meses. Este, y pues bueno, aquí tenemos un ejemplo de una trombolisis en un paciente por una trombosis venosa, trombombolismo pulmonar, perdón, en el cual podemos ver un efecto de llenado en la circulación del lado izquierdo y podemos ver ya en la anqueografía o en el estudio de fluoroscopía, podemos ver como no existe un correcto llenado de toda la vasculatura de ese campo pulmonar y posterior a la administración ya del medio activo, ya se puede valorar una distribución más homogénea del medio de contraste, lo que nos habla de una correcta desintegración del trombo. Bueno, por mi parte sería todo, si hayan un comentario. Bueno, pues, nada más, como radiólogos y así en la mitad de sonido, lo más importante de eso no es la parte distal, sino de la parte proximal. Realmente hay que hacer un concreto en el convexo, revisar lo que se alcance a ver, ya sé que muchos de esos son muy difíciles, pero pues tratar de revisar tanto la luminíaca como la venacabria inferior al nivel corporal. Eso lo hacemos sin ver en paz y es cuando examen las enfermedades cardíacas, produciendo con la enfermedad cardíaca. Entonces, si se puede ver ahí, pues también puede revisar el paciente común. El trombosis menos a profunda cuando está buscando la posibilidad de hacer. Hay que también... Entonces, el clínico va a decir, bueno, pues ya se tiene trombosis, la extensión, la verdad es que no importa tanto hacia abajo, sino hacia arriba. ¿Ok? Bueno, pues ya nos ha ocurrido en dos ocasiones que pueden provocar la enfermedad del cáncer, pero que dicen que esto puede ser una causa de trombosis. Una de ellas que puede causar que la enfermedad del migrante o el síndrome cruzó es el cáncer de páncreas. En las dos ocasiones tenemos un paciente que se le ha hecho y el paciente que se le ha hecho en el cáncer de páncreas. Entonces, también tenemos que tener en cuenta que, en algunas ocasiones, si preguntamos un poco más de clínica, podemos engañarnos más y saber que no es el cáncer de páncreas. Y como mencionó Carla, o sea, también existen las famosas de los síndromes superiores y cuando lo estén realizando, no nada más quedarnos en ver sus claviones, la vestibular, base de cuello y lo que podamos valorar con las internacionalidades, de todo va a ser la extensión, entonces ahí es como lo que podemos aportar extraño. Gracias. 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 Gracias.